que quisiera que el público beneficiario atendiera. El primero es que hubo un poquito de porcentaje, pero menor del 1 por ciento, pero mayor que cero, donde la clave que puso, que recordemos, estoy hablando de la clave con B alta, es el número de cuenta, estaba mal. ¿Y cómo puede saber la tesorería que está mal? Porque son 18 dígitos, en el cual el último es un validador de los 17 anteriores, con un algoritmo matemático puede verificar, más bien hace una operación, de tal forma que si cambiamos un dígito o intercambiamos o lo que sea, ya no nos va a dar ese último dígito y por eso al momento de la segunda flecha, cuando Tesorería lo manda a Banco de México, más bien antes, perdón, para no enviar pagos erróneos al banco, la Tesorería hace esta validación y desafortunadamente hubieron unos poquitos que seguramente, como no estamos acostumbrados a teclear 18 dígitos, nos ponemos nerviosos, confundimos un 1 con un 7 o algo así, esos no pudimos dispersarlos. La segunda la voy a poder reportar mañana y tiene que ver con que en ocasiones las cuentas bancarias son canceladas o son bloqueadas y no necesariamente los cuentavientes lo sabíamos. Entonces, al momento que se haga la dispersión durante la noche, mañana temprano, los bancos receptores informan a Banco de México que no pueden recibir en esa cuenta el depósito y Banco de México a su vez nos informa los rechazos, cosa que también estaremos aquí informando. Y bueno, para los que no se han registrado es importante verificar que su cuenta no esté en alguno de estos supuestos. Y creo que con esto es lo que tengo que decir.